Una de las actividades que realizamos desde el equipo está relacionada con la consultoría, donde compartimos aprendizaje respecto a las metodologías de evaluación de la experiencia del paciente. Algunas de estas metodologías más utilizadas son los grupos focales, las entrevistas en profundidad o las encuestas, las cuales adaptamos a las necesidades que estamos evaluando. Estas herramientas son una metodología de evaluación tanto cualitativa como cuantitativa en la que participan pacientes, familiares o cuidadores y también profesionales. Lo que se pretende con estas herramientas es identificar las necesidades no cubiertas de los pacientes y proponer aspectos y planes de mejora de cara al futuro en los servicios asistenciales. El principal objetivo que tienen estas herramientas, por tanto, sería en primer lugar hacer una recogida de información de los pacientes de la manera más fiable y objetiva posible, identificar sus necesidades no cubiertas, hacer propuestas de mejora y planes de acción de cara al futuro y por último, como objetivo global, estaría involucrar de manera activa a los pacientes en las propuestas de mejoras de los servicios sanitarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!